Como ya comentaba en el vídeo anterior, el problema que tenemos dentro de Android y de la mayoría de los sistemas que utilizan una interfaz de usuario es que el hilo principal, que es el hilo donde se está ejecutando nuestra aplicación, no puede ser bloqueado porque va a ser utilizado para todo lo que tenga que ver con esa interfaz, todas las interacciones con el usuario, pintar la pantalla, animaciones, etc. Entonces tenemos que buscarnos alguna forma de salirnos del hilo principal. Hay muchas formas utilizando los métodos de concurrencia de Java, algunas partes de Android. Es posible que si has visto Android anteriormente o has visto vídeos un poco más anticuados veas que utilizan AsyncTask. La AsyncTask ya está deprecada en las últimas versiones de Android y por tanto no se debe utilizar. Así que lo que voy a hacer aquí es darte una solución muy sencilla para casos muy particulares y luego en el siguiente vídeo te voy a hablar de algo que es bastante más potente y que te puede ayudar. A partir de ahí podrás investigar por tu cuenta cómo hacerlo de otras formas, pero la siguiente que te voy a explicar en el próximo vídeo es lo que hoy más se utiliza en el mundo de Android, sobre todo si estamos utilizando Coldin, así que te recomiendo que le eches un vistazo. Esta es simplemente para buscarte una forma más sencilla de resolverlo y que puedas entender en un momento. Si te fijas aquí lo que habíamos hecho era salirnos del hilo principal, pero el problema que tenemos es que cuando nosotros queremos pintar algo en la interfaz de usuario no podemos hacerlo desde otro hilo que no sea el del hilo principal. Si yo llego aquí y en vez de hacer un log lo que intento es actualizar la interfaz con el resultado de la petición, lo que va a ocurrir es que me va a lanzar una excepción porque estoy intentando actualizar la interfaz de usuario desde otro hilo que no es el principal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Volverme al hilo principal. Gracias a algunas de las funciones que tenemos en la librería estándar de Coldin es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer aquí es run on UI thread y esto lo que va a hacer es que lo que pongamos aquí dentro se va a ejecutar en el hilo principal. Así que cojo esta parte de aquí, me la llevo aquí y ahora en vez de hacer un log lo que tendría que hacer es pintar los datos en el adapter. Para ello tenemos que hacer algunos pequeños cambios de código. Esta clase de movie ya se ha quedado soleta y tenemos que usar la otra, aunque lo que voy a hacer es borrar esta y renombrar esta de movie de B a movie que yo creo que va a quedar más claro el código. Así que vamos a borrarla. Seguramente nos dirá que se está usando en algunos sitios, lo vamos a borrar de todas maneras para que nos dé errores en esos puntos. Y aquí en movie de B vamos a renombrarla, Refactor Rename y le vamos a poner movie a secas. Aún así el resto no nos va a funcionar todavía porque tenemos algunos nombres un poco diferentes, está en otro paquete, pero bueno, ya con esto podemos empezar a trabajar un poco. Esta parte que hacíamos aquí antes para crear una película ya no la necesitamos porque aquí lo que vamos a hacer es pasarle el listado de las películas una vez se cargue. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En vez de pasarle un listado, como al principio no tenemos elementos hasta que no se carguen por primera vez, lo que vamos a hacer es crear una lista vacía. La podemos hacer como listo y vacío, pero existe otro método que queda un poco más claro que se llama EmptyList. De esta forma va a enviarle una lista vacía y cuando lo tengamos actualizado necesitaremos actualizar esa lista. Para ello vamos a hacer los cambios necesarios en el adapter. Nos venimos aquí al adapter, ahora importamos la nueva clase movie. Muchas de las cosas ya van a funcionar directamente porque la clase se llama igual, así que todas las partes en las que no tocamos movie no hay problema. Lo único que hay que cambiar aquí es el movie title que se llama igual, title, y el movie cover que se llama backdrop path. No nos vale solo con hacer esto porque si te fijas aquí, si volvemos a probar esto y le pasamos el apiquín, verás que el backdrop path no es una URL completa, le falta un trozo aquí. Así que lo que vamos a hacer es concatenarlo justo en ese punto para tener ya la URL completa. Para ello necesitamos la siguiente URL. En realidad aquí no era backdrop path, era poster path, pero vamos a sustituir esto por el poster completo. Para ello tendríamos que hacer esto. Aquí en la URL es una URL específica de movieDB que es la que hay que usar según lo que indica las guías. Te la voy a dejar también en la descripción. Y aquí le estamos indicando el ancho de la imagen. Por no liarnos mucho, lo ideal sería descubrir cuál va a ser el ancho exacto, calcularlo, etc. Pero tampoco merece la pena complicarse tanto. Podemos dejar un ancho como este y seguro que se va a ver bien. Así que lo único que nos quedaría es poder modificar el listado de películas. Como ves ahora lo estábamos pasando por argumento y es una propiedad que no se puede modificar. Pero podemos hacerla mutable simplemente modificando el var por val. Y ahora ya nos podemos ir a la main activity y decir que cuando estemos aquí modifiquemos el listado de items. Para ello tenemos que guardarnos el movies adapter en una variable. Así que me lo voy a sacar a una variable. Va al movies adapter. Esto sigue siendo igual. Cuando hacemos clic en una película muestra un toast. Y cuando lo asignamos, le asignamos el movies adapter que hemos creado aquí encima. Ahora lo único que nos quedaría sería movies adapter.movies. Igual a body.results. Con esto ahora ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Esto no nos está funcionando porque hay una parte importante de los adapters que no te he contado. Que es que cuando actualizamos los valores del adapter tenemos que también notificar al adapter de que se han actualizado. Así que lo único que nos faltaría por hacer es movies adapter.notify.adapter.setchange. Esto le indica al adapter que se han actualizado los datos y que tiene que volver a repintarse. Así que vamos a ello otra vez. Y ahora ya sí, aquí las tenemos. Tenemos cada una de las películas con el nombre en la parte inferior. Esta solución está muy bien. Es muy sencilla. Pero la verdad es que es un poco limitada. Porque podemos tener problemas. Por ejemplo, si la activity se está destruyendo e intentamos actualizar la interfaz. Lo que va a pasar es que nos va a lanzar una excepción. Y necesitamos utilizar varios hilos para optimizar la ejecución. Esto tampoco nos da mucha flexibilidad en ese aspecto. Hay otras opciones para hacerlo más potente, pero que también requieren saber mucho más sobre gestión de hilos, sobre pool de hilos. Es un poco complejo. Entonces lo que te voy a hacer en el siguiente vídeo es explicarte cómo hacer lo mismo, pero con corrutinas. Una solución que hay en Colding, que para empezar es muy sencilla. Y que si quieres luego introducirte más te voy a dar también algunos elementos para que puedas seguir estudiándola. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.